... Motorita Feliciano Para votar turno con dos corredores en circulación Juan Cedeño es el nuevo lanzador del conjunto de los Tigres Ya participó en la serie final Enfrentando un bateador, eso fue en el primer encuentro Utilizaron tres lanzadores en un episodio Marte, Juan Carlos Cruz y Cedeño Sacó el auto, así que todo lo demás en blanco No ponches, no boletos, no hits, 0.00 en su efectividad Picha a toda velocidad con el internet 4KLT de Orange Dos episodios consecutivos donde los leones envasan corredor Se produce el sacrificio, luego viene un segundo auto Y ahora otra situación aquí de alto riesgo Listo el zurdo Cedeño para Feliciano Un poco alta la bola rápida Ya tiene una mala en su cuenta Jesús Feliciano Bateador presidente, brindemos lo mejor de nosotros Brindemos presidente Hay dos outs, en segunda Abraham Almonte En primera Carlos Santana, parte baja del octavo Motorita está sacando rodado entre tercera edición La bola sigue de ginta al plato izquierdo Va doblando de tercera, viene para el plato Abraham Almonte El disparo Out en el plato Buen tiro del jardinero izquierdo Félix Pérez Y seguimos 0 a 0 después de 8 completas La pizarra Domicen, cemento del buenote informa Que ya vamos para el noveno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!